Hola y muy bienvenidos a el podcast de la Liga de Iluminaciones. Yo soy Grace, madrina, entrenadora y mentor espiritual y transformacional para el Reino de Dios. Muy bienvenidos a todos. Quiero invitarlos a nuestro grupo de las Edemas Reales. Somos las Edemas Reales. El enlace estará en la descripción de este video. Gracias a todos por sintonizar a esta palabra. Quiero hablar con ustedes sobre un tema que ha estado en mi espíritu desde que empecé a entrar a mi proceso de curación. Y es esto. Dios dice, tu pasividad te está destruyendo. Tu pasividad te pone en peligro. ¿De qué estamos hablando? La pasividad. Cuando dejamos las cosas pasar así como se vayan, nada más. Sin hacernos preguntas, sin meditar, sin reflexionar, sin pensar. Anoten eso en su cuaderno. Sin pensar y reflexionar. Dice el Señor, piensa y reflexiona. Medita sobre esa cosa. Muchas veces, familia, nos hemos metido en líos porque hemos sido demasiadamente pasivos. Dejando a personas que nunca debieron entrar a nuestras vidas, entrar así como si nada a nuestra vida. Dándoles el pase, abriéndoles la puerta. Particularmente en esta época de la red social, donde es tan fácil dejar entrar a alguien, abrirles la puerta como si nada. Estoy hablando de tus solicitudes de amistad. Tú nunca sabes, me dice Dios, quién te está observando. Anótenlo. Esto es muy importante, que lo sostengan, dice el Señor. Anota esto. Nunca sabes quién te está observando. Tú piensas que tú puedes estar usando la red social, usando el Facebook, el Instagram, que puedes estar haciendo estas cosas así como si nada, que nadie te está observando. Cuando la verdad es que tú no tienes idea quién te está observando. Y me dice el Señor, tienes que estar despierto, tienes que estar vigilante, tienes que proteger tu corazón. Yo no sabía lo que era eso. Yo pensaba que yo sabía lo que era proteger mi corazón, salvaguardar mi corazón. Pero la verdad es que en ese entonces ni siquiera sabía que el corazón es esta mente subconsciente. Entonces, ¿cómo puedo proteger y salvaguardar algo que ni siquiera sé exactamente qué es? Pero te estoy diciendo, es tu mente subconsciente. Anótalo. El corazón del hombre es donde yace la profundidad, las cosas más profundas de un hombre en la mente subconsciente. Anótenlo. ¿Cómo proteges? ¿Cómo salvaguardas tu subconsciente? Es decir, tu corazón renovando tu mente, protegiendo tu energía. Aprendí esto de Robin Banks y John Keogh, que una de las leyes de la mente y de los pensamientos es la ley de la transmisión. Anótenlo. La ley de la transmisión dice que tu mente es como una emisora, es una estación, digamos como una estación de radio. Tu mente está enviando pensamientos y recibiendo pensamientos. Entonces, tu mundo interno es otra ley, la ley este de la conexión. Tu mundo interno y los mundos externos están conectados. O sea, tu mundo interno está conectado a los mundos externos. ¿Cuáles son los mundos externos? Pues todas las demás mentes. El mar de mentes. El mar de personas que existen en este mundo, incluyendo en la red social. Entonces, yo cometí ese error. Recuerdo al principio cuando yo empecé a usar la red social, como en el año 2010, que creé mi primer página de Facebook. Yo, bueno, había tenido un MySpace, pero el MySpace era más como una competencia de cuántas amistades, según decían, ¿verdad? Cuántas amistades podías juntar. Entonces, Facebook era más personalizado. Y me acuerdo que en ese año yo acepté ciertas solicitudes que nunca jamás debía haber aceptado. Y lo hice porque no la pensé dos veces, porque no esperaba nada al aceptar esas solicitudes. Simplemente nada más eran solicitudes. Decía yo, ok, pues las acepto y ya. Dice el Señor, no, 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 no. Aunque sea la red social, tú tienes que salvaguardar tu corazón. Tienes que cuidar tu corazón, tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente, renovar tu mente. ¿Cómo está renovando tu mente? Ya lo está haciendo aquí, escuchando el podcast. Escribiendo tus notas, dándole repetición a tu subconsciente. Anótalo de nuevo a tu subconsciente. Le encanta la repetición. Con constancia. Con constancia se gana el cielo. Gloria a Dios. Entonces, recuerdo haber cometido muchos errores así, donde yo era muy pasalona, muy pasiva. Mi pasividad me estaba poniendo en riesgo muchas veces. No fue una sola vez. Mi pasividad me ponía en situaciones donde decía yo, híjole, wow, casi pierdo la vida. O sea, casi alguien me hace daño. Casi alguien se aprovecha de mí. No solamente es por pasarse conmigo, sino casi se aprovechan de mí. ¿Por qué? Mi pasividad. Y dice el Señor, también tu ingenuidad, tu ingenuidad. Mis reinas, especialmente estas para mis reinas. No puedes andar. Mira, en el mundo es una cosa, pero también no puedes andar en la red social mostrando, para las que lo hacen todavía, mostrando ciertas fotos, poniendo ciertos datos, poniendo ciertos datos muy personales, poniendo tu información demasiado personal en la red. Recuerdo una vez haber visto acerca de un asesino en serie que encontró a una muchacha y la forma que la encontró es porque la muchacha se tomaba fotos pues con estas cámaras tan, de estos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que tenemos hoy estas cámaras tan potentes. Entonces, mirando la foto, él pudo enfocarse en la pupila de la joven y ahí es donde encontró… Ahí había, ahí se reflejó exactamente un edificio que él pudo reconocer para dar con ella. O sea, es de darte escalofríos esto. Entonces, no podemos ser tan pasivos, especialmente porque estamos en una guerra espiritual. Todos los días, todos los días es una guerra espiritual. Hay personas que simplemente no están listos para luchar, pero por eso ellos no son el elegido, por eso tú eres el elegido, por eso tú eres el indicado, tú eres el rompedor de las maldiciones generacionales, tú es que has firmado ahí tu firma, decir, ¿sabes qué? Estoy listo para esta guerra. Por eso te digo, todos los días es una guerra espiritual y tu pasividad te está poniendo en peligro. Mi reina, quiero, les dejo una tarea. Me gustaría que fueran a su Instagram, a su Facebook, a cualquier red social que tengan su Snapchat. Vean la información que han estado poniendo. Retrocedan, me está diciendo el Señor, retrocedan a sus muros, retrocedan a todas las fotos, todo lo que tienen ahí. Algunas de ustedes tienen la página abierta para que el público la mire, otras tienen su página más privada, pero tienes demasiados contactos y no conoces en persona a muchos de ellos, me está diciendo el Señor. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, porque ahora que tú estás despierto a lo que es este abuso narcisista, lo que es esta guerra espiritual, mira, tienes que estar checando, así como checas en la noche, me dice el Señor, tus ventanas que están cerradas con candado y tus puertas, tú le pones candado a la puerta todas las noches, revisas todas esas puertas antes de dormir, así, la red social, me dice el Señor, se la están tomando demasiado ligero, se están tomando esta red social demasiado ligero. Es un mundo, es una cultura, es todo, es otro mundo la red social y tenemos que protegernos, no solamente en el mundo, sino en la red social. Si tienes, acuérdense, les dije que el narcisista a mí me encontró mediante mis comentarios tan elaborados en YouTube. No sé si todavía se puede hacer esto en YouTube, pero antes se podía rastrear todos los comentarios en todos los, o sea, acumulados, todos los comentarios en diferentes páginas en YouTube, canales. Y fue así como él empezó a leer mis comentarios y me anduvo rastreando, me anduvo persiguiendo, hasta que llegó a enviarme un mensaje, encontró la forma de enviarme un mensaje, un mensaje que yo no miré, hasta meses después de que él lo envió. Nunca sabes quién te está observando en línea. Veo a demasiadas jóvenes, especialmente en el TikTok, que están poniendo información, enseñan sus cuerpos. Tú no sabes quién te está mirando. ¿Y con qué intención están mirando? Antes las fotos y los videos eran muy personales. Las fotos y los videos, especialmente de tus eventos personales, tu graduación, tu boda, todo esto era muy personal, muy pocas personas tenían acceso. Ahora todo se ha hecho tan accesible. Tú no seas accesible, mi reina. Mi rey, tú no seas accesible. Mira, aprende de lo que te sucedió con el narcisista. Fuimos demasiadamente accesibles. Y me dice el Señor, no merecían tener ni diez, ni cinco minutos de tu tiempo, estas personas, y no solo el narcisista. No merecieron tener ni cinco minutos. Porque le pregunto al Señor, ¿cómo es que el tipo de hombre que yo atraje en esa época? Ninguno me tomó en serio. Ninguno me respetó. Y ninguno me tomó en serio. Pero lo curioso de aquí es que yo sí los tomaba en serio, ¿verdad? Tú sí los tomas en serio. Tú te la tomas muy en serio. Tú crees que tú estás en algún tipo de, no sé, relación, cuando realmente nada más es una adicción. Adicción, anótalo. No fue relación, fue una adicción. Todo eso que nos hacen, especialmente los narcisistas, como les he dicho, eso no es amor. Eso es abrumar los sentidos. Eso es abrumar tus sentidos. Cuando te bombardean así, que te están haciendo like todas tus fotos, todos tus comentarios, que no te dejan en paz ni a sol ni a sombra, eso no es amor, eso es abrumar tus sentidos, confundirte, causar confusión, causar algún tipo de, es caos, están causando caos. Entonces quiero que te pongas a pesar, mi reina, y tú también, mi reina. Si tienes un Facebook, un Instagram, donde se hacen like, fotos y cosas personales, mira qué es lo que has estado poniendo en los últimos seis meses, dice Dios. En los últimos seis meses, la información que has estado poniendo allá afuera, mira, te voy a decir una cosa, el narcisista siempre se está vigilando, eso que ni qué, el narcisista siempre te está vigilando, especialmente si te le escapaste, si te descartó y ya no regresaste, o si tú lo descartaste, te están observando, si no es, mira, los bloqueaste, ok, ok, y eso qué para ellos, y eso qué, se crean. Yo conocí, y ni siquiera eran narcisistas, yo conocí los hombres en mi vida que se creaban perfiles y era la cosa más loca, o sea, se creaban estos perfiles y como que se hacían pasar por esta persona y de veras que parecía que se lo creían, o sea, una cosa muy, muy extraña. ¿No crees que es el narcisista el único que hace? Está hay gente allá afuera que está loca. Y no, no quiero que nada más porque te dicen soy cristiana, soy cristiano, ya la mesa está puesta, no, 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 aquí estamos examinando frutos. ¿Verdad que no vamos a ser ya pasivos? No vamos a, nuestra pasividad no nos va, mira, dice el Señor, tu pasividad no te, no, te cegó, no te permitió, y esto también es flojera, es que a veces hemos sido perezosos. Yo he dejado entrar cosas a mi vida, gente a mi vida, sin darme cuenta hasta que después que estoy metida en el lío por mi pasividad y por ser perezosa y no examinar con constancia y proactivamente los frutos de estas personas y no hacerle caso a mi intuición y no estar, tienes que estar pensando y reflexionando. Es trabajo, pero alguien lo tiene que hacer porque mira que cuántas veces no nos dieron la cara por nuestra pasividad. Entonces tienes que estar constantemente, proactivamente examinando energía y frutos. Por eso es tan importante que tú apartes un tiempo personal para ti y tú cultives paz en tu jardín, tú cultives un Edén en tu mundo interno, tú cultives un Edén, una paz, para que cuando llegue alguien tóxico, alguien con mala intención, alguien maléfico como el narcisista, tú puedas distinguir, tú tienes el discernimiento. Porque como les dije en las crónicas del diario, estábamos acostumbrados al espíritu del abuso, del trastorno, acostumbrados a ese espíritu de complacencia, de abuso. Entonces no podíamos discernir. Yo se los aseguro, mi pasividad, yo estoy aquí por la gloria, la gracia y la misericordia de Dios, mi pasividad, yo hasta me metí en el carro de un hombre que ni siquiera conocía, por mi pasividad, mi ingenuidad y por ser tan confianzuda. Y la verdad, yo personalmente lo voy a decir por tonta, sí. Y tu desesperación, dice el Señor. Mis reinas, lo que está para ti, está para ti, no lo dudes. Tú no tienes por qué andar buscando lo que no se te perdió. En ningún hombre. Mi rey, esa también va para ti. Tú no tienes por qué andar buscando lo que no se te perdió. Deja que Dios escriba la historia. Deja que Dios escriba esta historia de amor. Si tú ahorita andas buscando pareja, la pareja que Dios te va a enviar, no los andes buscando ya. Excava, encuéntrate a ti mismo. Haz el trabajo interno. Apártate de los pichones y de los gallineros. Tú eres un águila. Apártate, no tengas miedo de hacer esto. Algunos de todos, ustedes todavía tienen miedo de apartarse, de aislarse. Me dice el Señor, puedes pasar dos horas mirando una película. Cuatro horas se te juntan mirando dos películas. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu desarrollo personal? ¿Cuánto tiempo dedicas a leer un libro? Aprender un concepto nuevo y diferente. A tomar una clase magistral, a escuchar un podcast. A tomar notas, no solamente estar pasivamente escuchando estas cosas. Recuerda, tu pasividad te pone en peligro. No, si lo estás escuchando, tómate el tiempo, levanta tu bolígrafo de tinta azul, toma un diario, escribe, anotas anotaciones en ese libro. Gloria a Dios. Es muy fácil, ¿verdad? Perder tiempo en el internet, en el teléfono, mirar películas, estar en chismes. Híjole, no, de veras sé, Dios conmigo trató con esto. O sea, muchas de esas cosas que me dijo Dios, estás perdiendo demasiado tiempo aquí. Esto, esto se tiene que ir. No, dice, tú tienes que cerrar, o sea, cortar con eso y usar ese tiempo para algo más loable. Hay personas que quieren venir a robarte el tiempo y hay personas que lo hacen sin darse cuenta que te están robando el tiempo. Pero no, 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 tu pasividad te pone en peligro, dice Dios, porque tú, tú, tú debes de poner el límite. Decir, ¿sabes qué? Mira, y lo haces con amor. ¿Sabes qué? Mira, este, cortas la conversación, cortita, ya platicamos unos 15, quizás minutos, una media hora, depende cuánto tiempo tengas. Ok, ahora yo tengo que ir a retirarme a hacer cosas, estoy seguro que tú tienes que ir a hacer cosas. Dios me dijo, un ser con un divino destino, predestinado, vive una vida muy apretada. Y me estoy dando cuenta de eso. Tú no puedes andar acá afuera haciendo todo lo que tu familia hace, o sea, están en los lugares que ellos están, o sea, tú tienes que estar, tú estás apartado, me dice Dios. Tú estás apartado. Estás apartado para mí. Estás apartado para, por eso eres el elegido, por eso te aparté, dice el Señor. Pero no te puedo obligar a que tú apartes el tiempo, tú compres el tiempo. Tú tienes que buscar el tiempo en tu día para dedicarte, no sé, una hora de un tiempo de autocrecimiento, autodesarrollo. Léete un libro. Mírate un video donde estás tomando notas. Escucha un podcast. Toma una clase magistral. Ya estando aquí estás escuchando muy bien. Gloria a Dios. Pero sigue renovando tu mente y a repetición. Esto es también salvaguardar tu corazón. Gloria a Dios. Porque ahora que estoy mirando, digo yo, wow, sí es cierto, mi pasividad. Ay, ay, que se vaya como se vaya. Ay, al cabo es que, ah, y dice el Señor, y mientras tanto estás dejando al diablo entrar a tu vida. Mientras tú dices, ay, ay, que se vaya como se vaya. Ay, al cabo es que, y no pones límites, dice el Señor. Y mira, estás dejando así como cuando la puerta, aunque está cerrada la puerta, abajo de la puerta todavía hay una abertura. Por ahí se está metiendo el draculón. Por ahí se está metiendo el diablo como una niebla. Alguien se está metiendo por ahí porque tú no estás, tú no estás siendo, tú no estás siendo vigilante. Tienes que cerrar esas puertas y ponerles un candado. Como en la noche revisas tus puertas, así, familia, es trabajo, sí es trabajo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero te aseguro que cuando lo empiezas a hacer, sientes una paz y estás empezando a cultivar tu paz. Y ahora sí, estás empezando a darte cuenta que, uh, si tú estás cultivando la paz. A ver, ¿quién de aquí, aquí en este círculo mío? O sea, algunos de ellos, mira, algunas de estas personas se están ocultando como serpientes en la hierba. Se hacen pasar por tus amigos, se hacen pasar por gente que te apoya. Y como tú estás siendo pasivo, dice el Señor, y dices, hay que se vaya como se vaya, tú no estás poniendo atención, tú no te estás enfocando proactivamente, revisando los frutos. Entonces, estás dejando que muchos, mira, muchos entren por debajo, muchos se metan por debajo de tu radar. Y cuando te das cuenta, es cuando, es porque es cuando llegaron los ayes. Así es, mira, le doy gloria a Dios, que pasé por lo que pasé con ese narcisista, porque me abrió los ojos. Antes del narcisista, yo no andaba, yo no era muy, ¿cómo se dice la palabra? Como suspicaz, yo no sospechaba, yo no andaba pensando así de la gente, decía yo. Y no es que vas a vivir con un espíritu de paranoia, diciendo, ay, que aquí todo el mundo me quiere bajar del macho. No, 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 no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que tienes que cambiar tu forma de pensar, y no seguir pensando que la maldad no existe, y que seres con malas intenciones no existen. Tienes que estar percatado de esa realidad, y es una realidad que yo ignoraba. Yo pensaba que sí, porque yo sonreía, que porque yo trataba a la gente amablemente, a mí me van a tratar igual. No, 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 eso es una ingenuidad, es una tontedad de mi parte. ¿Por qué? Porque me di cuenta que al hacerlo, así entró un lobo, entró uno más que un lobo a mi vida. Porque yo creía que si yo nada más sonreía, yo me portaba amable, y yo trataba, y tú quisieras, ¿verdad?, aplicar la ley dorada, tratar a todos con amabilidad, y a ti te van a tratar así. No, 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 dice el Señor, sí, tú tienes que ser mucho más astuto que eso. Sabio como una serpiente. O sea, hay serpientes en la hierba, entonces mi hijo tiene que ser sabio como una serpiente, pero inocente como una paloma. No, no estás juzgando a las personas. Pero sí te estás preguntando, a ver, ¿qué aportan a mi vida? ¿Y dónde están los frutos de su proclamado cristianismo? Porque les aseguro que las personas que a mí me han hecho más daño, bueno, excluyendo al narcisista que era musulmán, y al penúltimo que también era musulmán, se decían cristianos. Y no ha sido mi única experiencia, ha sido la experiencia de mis seres queridos también. Hay personas que se ponen la máscara del cristiano. Y el otro día me estaba acordando de la película Intenciones Crueles, o Crueles Intenciones, una película muy antigua, del principio del milenio. El personaje, el personaje de la villana principal. Hay gente así. Hay gente que dice, oh, yo sé que le voy a hacer daño a esa persona inocente, y qué, sí, yo sé, sí, yo sé, yo sé que lo voy a hacer, y van y lo hacen. Tienes gente acá, y luego me está acordando de cuando, dice algo como que es una mosquita muerta, o sea, y viene de gente bien, y es una niña bien, ¿verdad? Entonces, trae esta máscara puesta, pero se está, mira, se quiere suicidar, cada rato se quiere suicidar, según ella lo que dice, ¿por qué? Porque esto la está matando, porque no puede ser quien verdaderamente es ese demonio que se desata, o sea, que destruye vidas en la trama de esta película. El narcisista es ese tipo de ser, se pone la máscara, y cuando están en tu presencia, híjole, no, no pueden sostener esa máscara por mucho tiempo, por eso a cada rato mirabas que se les caía la mascarita. Pero tu pasividad, dice el Señor, porque eso fue lo que sucedió conmigo, mi pasividad. Me acuerdo que había veces que el narcisista decía cosas como un tono bajo, y luego yo le preguntaba, y oí exactamente lo que dijo, y luego le preguntaba, ¿qué dijiste? Y era algo irrespetuoso, vulgar. Y luego le preguntaba yo, ¿qué dijiste? Y decía, este decía, ¿qué? No, yo no dije nada. Ajá. ¿Cuántas veces? Híjole, las veces que me hicieron eso. Mi pasividad, y lo dejé así como si nada, oh, dije yo, oh, ok. Mi pasividad, mi pasividad, me puso muchas veces en peligro, me causó mucho sufrimiento, mi propia pasividad. Así que tomen este mensaje, y si no recordaron una sola cosa de lo que acabo de decir, recuerden esto, aparta un tiempo para ti. El elegido tiene, el Señor Jesucristo apartaba tiempo para estar con el Padre. Gloria a Dios. Aparta, dice el Señor, híjole, me ha estado dando eso, aparta un tiempo. Es especial, tú necesitas llegar a conocer al verdadero tú. Tú necesitas conocer los niveles de quién verdaderamente eres en Cristo. Porque si no, llegará otro narcisista y te va a hacer ese gaslight. Y porque no estás establecido en tu identidad divina, podrías caer de nuevo. Si fuera posible, hasta el elegido. Aparta un tiempo. Ya al escuchar este podcast, me han dado, familia, el tiempo. Y se han dado el tiempo a ustedes. Han invertido en ustedes. Han invertido un tiempo de autodesarrollo en ustedes. Pero sigan adelante. No permitan que esto sea lo único. Acuérdate, acuérdate de Marimar y de Bella Aldama. El padre de Marimar la instruyó. La tenía horas estudiando. Le consiguió tutores, maestros, instructores. Se la llevaba ocupada. Creo que hasta, sí, se la llevaba ocupada estudiando. Había mucho estudio. El elegido tiene que entrenar mucho y estudiar mucho. En esta temporada, tú tienes que estar excavando en ti. ¿Eres pasivo? Como yo lo era. Hay cosas ahí, todavía el Señor que me dice, sí, todavía aquí, mira, vas a trabajar en esto, vas a trabajar en esto. Pero también tienes que ver tu historial para ver, como les dije, ¿por qué? ¿Por qué atraje a esa persona? ¿Pero cómo la atraje? Por medio de tu pasividad. También dice Dios. Por medio de tu pasividad. Gloria a Dios, familia. Los voy a dejar con esta palabra. Compártanla, denle un like, suscríbanse al canal, déjenme un comentario, déjenme saber. Espero que esta palabra les ayude. El Señor nos está revelando las verdades que, pues, nadie más, nadie más, familia, no va a revelar. Nadie más. Yo los quiero muchísimo, familia. Gracias a todos. Recuerda, salvaguarda y protege tu corazón. Yo soy tu madrina, Grace. Este ha sido el podcast de la Liga de Iluminaciones. Tú eres la iluminación, el resplandor. Brilla, despiadadamente, en este mundo de tinieblas. Empieza a establecer tus límites. Empieza a decir no con más constancia. Protege tu corazón. Renueva tu mente. Transformar, 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 dice el Señor. Transformación. Anótenlo en su cuaderno. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Shalom. Salam.